... Ahí hay de cena en el sistema acá, en la conexión. Esto nos sirve de Sistema en Palmira, gracias a la señora Calero, a la buena educación y cuero, a Héctor Fabio, estas historias de la señora Calero y también gracias al rector de la historia educativa buena educación. ¡Gracias!